Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches, mantengas informado. Le invitamos a que nos acompañe en el siguiente corte informativo que trae para usted las notas más importantes generadas en las últimas horas. Acompáñenos. Como respuesta ante la solicitud del gobernador Manuel Velasco Cuello, la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia para 30 municipios de Chiapas por los daños que provocó el sismo que se registró la mañana de este lunes. En Tuxtlau Tierres arrancó el foro Preven Chiapas, con la participación de los tres niveles de gobierno, padres de familia y maestros. Tiene como finalidad erradicar la violencia en la infancia de educación básica. Niñas y niños chiapanecos tomaron protesta para integrar la Policía Fuerza Ciudadana Infantil. Los menores fomentan la cultura de la prevención en temas de educación vial, derechos humanos, seguridad escolar, bullying y prevención del delito. El 10 de julio se conmemora el Día Nacional del Árbol. Chiapas posee una superficie forestal de 3.7 millones de hectáreas entre selvas, bosques, manglares y praderas. El Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III en Tapachula por las afectaciones que dejó el sismo de la mañana de ayer. Entre los daños hay más de 9.000 viviendas dañadas y tres personas fallecidas. Ante la presidenta del DIF estatal, Leticia Cuello de Velasco, la Secretaría de Educación acordó ofrecer apoyos económicos para que niños con capacidades diferentes del CRIT realicen estudios de secundaria. Pese a las intensas lluvias que se presentaron durante el mes de junio, la Conagua asegura que para julio cesará la cantidad de precipitaciones sobre el territorio chiapaneco. Regresa la discusión de la reforma energética al Senado de la República. Hoy se completó el quórum para continuar el debate referente a la ley Pemex y la ley de la Comisión Federal de Electricidad. El Coneculta abrió la convocatoria para generar proyectos artísticos PECDA en su edición 2015. Este 9 y 11 de julio se impartirán las capacitaciones en el Centro Cultural Jaime Sabines, en Tuxtlautierres. Con siete goles a uno contra los cariocas, Alemania se convierte en el primer equipo finalista del Mundial. El partido entre Argentina y Holanda definirá cuál selección se disputará la Copa Brasil 2014. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Le invitamos para que nos siga en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias, dele like y nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.